Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley, la temporada 2 en la granja Westfall, la granja de los monstruos Y tenemos que seguir con nuestra historia, bien, no, bien no tío, todavía no tienes el silo Pero cuánto va a tardar esta mujer en hacer el silo, son dos días Ostras tú, lo vamos a tener el último día, verás tú que al final no nos va a dar tiempo a llenarlo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir yendo a la playa hoy y mañana a ver si conseguimos el Rainbow Shell Porque por lo visto solo aparece en verano Y si no lo tenemos en verano pues tendremos que ir viendo a la gitanilla Los días viernes y domingo, que son los únicos que aparece Y ella puede ser que lo venda, pero claro, las cosas que vende son siempre aleatorias, no sabemos cuándo lo va a vender Ahí está la película Bueno, esto lo acabo de recoger y realmente tenemos que guardar cosas Porque vinimos de la mina en el episodio anterior que fuimos a la mina Y estuvimos pescando un poquito también Aprovechando que fuimos también primero a ver a Robin, luego a la playa No, no era tiempo de poder ir directamente a la mina a sacar partido Vale, esto se queda aquí Esmeralda, esmeralda, la vamos a guardar ¿Las guardamos o vendemos dos? Vamos a vender dos, sí Vamos a guardar aquí las cosas, este, vamos a ponerlo rojo Que es un poco el de minería y todo eso Un poco agresivo, venga, que es de pegar bichos y tal y tal Bueno, hemos recogido bastantes cositas, eso está bien Tenemos semillas, mezcla de semillas que las vamos a guardar Esto se queda, esto se queda Esto, bueno, para comérnoslo no está mal El cangrejo lo guardaremos, pero no aquí Esto se queda Esto también Barras de cuarzo deberíamos hacer en algún momento Las vamos a hacer ya, fíjate lo que te digo Cuarzo y, uff, tenemos muy poco cobal, eh Tenemos muy poco cobal y tenemos, wow, eso lo tendremos que conseguir en algún momento Esto lo vendemos, hemos dicho, a ver Veo demasiadas cosas, vamos a vender Venga Fuera El coral, ya tenemos uno guardado Lo vendemos Esto también lo tenemos Esto también Esto lo vamos a guardar Se vende, se vende y se vende Dinerito fresco vamos a conseguir hoy Las algas Las guardamos porque siempre está bien tener un poco de comida Pues también nos compramos la bolsa de 36, como veis en el episodio anterior O sea que bien, por fin Teníamos dinero y bueno Que si queremos aprovechar un poco más y ir a la mina O el hacer más cosas, aparte de la mina Y no tener que volver a dejar cosas en el inventario Pues oye Que otra cosa sería tener un cofre allí directamente Al lado de la vagoneta de la mina No estaría mal, quizá, ¿no? Por alguna urgencia Bueno, no lo sé De momento no lo vamos a hacer Vale, vamos a guardar aquí Las barras de oro Esto también Guardamos esta calabaza Aquí abajo vamos a guardar Esto de aquí Las semillas Yo no recuerdo dónde estaba guardándolas Aquí, vale, perfecto Pues el resto sí que nos lo quedamos Así tal cual Vale Vamos a nuestra rutina Esto es A ver si han puesto huevos Cuatro huevos Bueno, ok Todavía no nos han puesto huevos Nuestros amigos Los patitos Son muy pequeñitos Todavía Así que ¿Qué le vamos a hacer? Esperar Solo nos queda esperar ¿Vamos a pillar leche? No No estás al lado Vale, no tiene leche Hola gallinita Hola patito Mira Se pone justo Para que podamos coger la leche ¿En serio? No te vayas No te vayas Mira, así sí Quizá también depende De la manera en la que nos coloquemos Aunque ya me ha dicho Que no tiene leche Hasta le hemos dicho Ole No, no Vale Esta sí Perfecto Así, fíjate Te pones delante Y se da la vuelta Pero no lo hacen siempre Nada No tenemos leche Y aquí está la otra Es que siempre hay un par Que están por aquí escapándose Ahí está Perfecto Un poquito de leche Ya que estamos aquí Vamos a regar todo esto Se acaba el verano, eh Día 27 Solo queda un día más Para que se acabe el verano ¡Oh! Y hoy había un evento Había un evento No me acordaba Y teníamos que ir a las 10 ¡Ostras! Y era un evento extraño El espíritu de Ebe Se llamaba ¡Oh! Vamos a ver qué pasa Es verdad Pues hoy solamente regaremos No podremos ir ni a la playa Ni a la mina Ni nada de eso Así que bueno Vamos a regar lo más rápido posible Es más rápido que nos dejen nuestras piernas Y nuestras manos Y nuestra regadera Así que rapidez Vamos allá ¿Qué será? El espíritu de Ebe No lo recuerdo, eh No recuerdo nada de esto Entonces no sé Lo que va a pasar Vamos a poner Directamente esto aquí Y seguimos regando Desde abajo Los más El espíritu de Ebe Tío Que dijo que Unos extraños seres Venían a ayudarnos O algo así ¿Serán los Juguimo? No creo, ¿no? ¿Qué es el espíritu de Ebe? De verdad Que no lo recuerdo De la otra partida Que jugué Pues más de un año Entonces no sé Si son cosas nuevas O si es que directamente Me perdí Algún Evento La otra vez ¿Tenemos que ir ya? Son las 11 Y empezaba a las 10 Espero sobre todo Que no nos lo perdamos Me imagino que será Hasta las 2 de la tarde O algo así Y no recuerdo Si había que ir al centro O a dónde Vamos a verlo En breve No tenemos agua ya ¿Qué ganas tengo De tener los sprinklers, eh? Te lo prometo Te lo prometo mucho Los aspersores automáticos De iridio Por favor Que bueno Vamos a tener 28 días Prácticamente Sin usarlos Sin tener huerto Así que estaremos Con nuestros animalitos Y poco más Vale Estamos Pues vámonos directos No voy ni a vender Ni nada de nada Vamos directos Al pueblo Pero nos dijo Donde era o no No me acuerdo No me acuerdo No sé si lo dijo O no lo dijo Ah, vale Ah, es a las 10 pm Ostras A las 10 pm Vale No es a las 10 de la mañana Es a las 10 de la tarde Vale Ya nos mandará el aviso Pues vamos a volver aquí Vamos a vender cosas Uh, que pensaba que era a las 10 de la mañana Como siempre, ¿no? A las 9 Y resulta que no Vale El resto de cosas El resto de cosas Las vamos a guardar Perritos Cabritas Esto aquí no Esto y esto sí Esto también Guardamos la regadera Aquí vamos a guardar esto Lo vamos a poner verde Como de alimentos ¿No? Y este también Verde Así le damos un poco de colorido Y esto que es el centro comunitario Pues yo que sé Le vamos a poner morado Esto que son minerales Pues le vamos a poner rojo Igual que el otro Oh, que bonito Lo tenemos coloreado todo Vale, ¿qué podemos hacer mientras? Vamos a la cueva A recoger las setas Que así, bueno Pues es algo que no hacemos todos los días Y está bien hacerlo Y vamos a aprovechar Para limpiar un poquito Nuestra granja Que la zona de la izquierda La tenemos Bastante abandonada Ostras, no me digas Que Robin no está trabajando hoy Por culpa de la fiesta esa Porque me voy a mosquear y todo, eh Vale, esto aquí Ala, vamos a talar unos cuantos árboles Que nos va bien Toda la madera Que nos la van pidiendo En craftear cosas Y en conseguir cosas Lo siguiente que deberemos pedirles Era hacer la cocina En nuestra casa Y poco a poco Iremos haciendo eso también Haciendo platos Que nos vengan bien Para el farmeo Hay un montón de árboles De estos amarillos Deberíamos colocar Más cosas de esas de madera Para coger ¿Cómo se llamaba? Resina Bueno, oak O maple syrup Sí, ¿no? Es como resina A ver Así, sí A veces no se ve muy bien Cuando estamos detrás de los árboles Pero bueno Es lo que hay Con la vista isométrica Esta que tenemos, ¿no? Wow, tío Tengo bastante curiosidad Por saber Que va a pasar En el evento este Espero que nos avise pronto Tenemos que comer algo Cómete esto ¿Qué era, tío? De verdad En serio No me acuerdo Vale, este lo vamos a atalar Porque va a crecer otro árbol Está rodeado de árboles esto Hay muchas semillas Y eso está bien Que haya producción de árboles, hombre Además sin que nosotros Hayamos tenido Nada que ver Aquí hay No, esto es la Esto lo vamos a atalar también Esta es la estatua Donde Bueno, para rememorar al abuelo, ¿no? No sé si es la tumba No estoy seguro De que sea una tumba Lo tenemos Todavía no nos avisan Vamos a partir otro árbol Es decir, total Hay un montón de semillas Por aquí Tiradas Que se caen de los árboles Y así surgen más Bien Tenemos más ¿Qué más? Este también lo vamos a coger Venga Venga Venga, otro más Para nosotros De verdad es que yo No me acuerdo de todo Esta la quitamos También necesitamos un poco Pasar por aquí Y todo eso Vamos a quitar estos dos Que están aquí tan pegaditos Que me gusta que haya un poquito De despeje al lado De los edificios Necesitamos comer otra vez Vale, cómete las algas Que son para nada Algas Para nada Pero para nada Casi mejor tirarlas Pero bueno Las usamos y ya está Esto también Talar siempre nos va bien Y como total No nos deja ir A la parte del pueblo Por culpa de Que estarán preparados En el evento Venga Venga, ya hemos recogido Esto Vamos a quitar Algún árbol más Este mismo De estos Naranjas O de los morados Va, este naranja También Bueno Doscientos de madera Ricos, ricos Buenos son Vamos a ir un poquito A la zona sur También Andar por aquí Es súper difícil Creo que ya han salido La mayonesa Este lo vamos a quitar La mayonesa Y los quesos Probablemente ya los tengamos listos Deberíamos poner otros El evento de EVE De verdad No recuerdo Absolutamente nada Y no lo he mirado Ya sabéis Podría haberlo mirado Pero no Así que Así están las cosas A ver Lo tiramos Bueno Pues mira Un día de recogida de madera Que total No sé cuánto pedía la cocina No sé cuánto piden Los siguientes edificios Así que no está de más Hacerlo Este pino va afuera Que hay un montón alrededor Que van a crecer Uf Cada vez es más tarde Me voy a acercar ya Por si acaso Podemos ir Que no se nos haga Mucho más tarde Así pillamos esto También A ver Dos huevos Vamos a pillar Estos dos 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 de leche Vendemos Oh Esto ya lo tenemos Tenemos vino Vino del bueno Vamos a hacer un poco más Vamos a poner blackberries A ver qué ocurre No sé si nos dejará ¿Eh? Por si acaso cojo esto A ver si nos deja poner blackberries Vamos a vender Nos vamos a quedar con uno Uno, dos, tres Porque esto creo que era para el Mago Toma ya Queso dorado Buenísimo Mayonesa Y mayonesa Una mayonesa dorada También está bien Ah tío Que no está Troven Trabajando Esto es un fallo Un fallo técnico Ay que yo venía aquí A guardarlo aquí Aquí hombre Este Vamos a ponerlo un poquito más claro Para diferenciarlo del resto Que es el del que guardamos Bastantes más cosas El vino Vamos a dejarlo aquí Creo que es para el centro comunitario Vamos a verlo Aquí era Este era el del mago Si Vino Una de vino Una de oak resin Pues mira Vamos a hacer una cosa Y es Guardamos una de vino Como haremos más Da igual Bueno Vamos a recuperar una Espérate Bueno Ya no se puede Vale Guardamos una de vino Y el oak resin Vamos a pillar Uno Era este Lo guardamos aquí Y ahí iremos Perfecto Vamos a acercarnos al pueblo A ver si ya nos dejan ir O que O nos irá más tarde Podríamos haber ido a la mina También eh Aprovechando Pero No me atrevo A que se nos haga Allí se nos hace muy tarde Siempre Vale Pues nada En un ratito vamos Estamos sin vida Probablemente tendremos Bueno sin energía más bien Tendremos que pelearnos Con nuestros Queridos Bichos De la noche Bichos nocturnos Que acechan Nuestro humilde morada Podemos dar un vistazo A ver que podemos hacer por aquí De crafteos Que sean interesantes Creo que nada nuevo Que podemos hacer rápidamente Mira esto es lana En tela No pero todavía esto No nos viene para nada Uff Madre mía Con barras de iron Seguro que esto aguanta un montón Pero es que ¿Cuánto iron necesitamos? Nada De momento pasando Pues no craftearemos nada De momento Aquí está nuestra plantación De árboles Que ya crecerá Algún día Este que hago Lo dejamos Si lo dejaremos Por que no Este pino de aquí Lo vamos a quitar Tengo que poner más luces Alrededor de todo el lago Así para tener un camino Un poco más vistoso Y tenerlo un poco más bonito No sé Es la única forma Que tenemos de poner luz Y somos nocturnos Ay que nos cansamos A las 9 y 20 todavía Mira cómete otra seta Ay que seta más rica Y nos vamos a ir En breve En breve Este también Lo vamos a reventar No Esto lo vamos a dejar Este pino Si que lo vamos a quitar De aquí Y ya se nos hace Las 10 de la noche Venga Los espíritus de Ebe Acaba de empezar En el centro del pueblo En la plaza del pueblo Pues vamos hacia allí Preparados con nuestra espada Ya vienen los murciélagos Ven ven aquí Ay pobrecito Le hemos quitado De un golpe un montón Porque no son tan potentes Como Los que nos estamos encontrando Ahora en la mina Así que bueno Vamos a ver el evento Ostras Ya me acuerdo No me acordaba de esto A ver que podemos comprar Esto es una decoración Pero que se estropea Este si que lo quiero Y por 5000 ahora Lo voy a comprar Mira un espantapájaros chulo Paso 2000 oros La verdad es que ahora mismo No nos preocupa Ya lo compramos otro año Que guay todo esto Oh mi infusión de iridium Me hace de trabajar Y poder Bueno poder trabajar Con estas cosas Dice Infusión de iridium No tengo idea De que De por qué Estos esqueletos Están hablando Están andando No estés muy cerca De la jaula Vale tío Colega Tengo mi espada Estoy preparado A ver Vamos a hablar con Leus Que siempre tiene Alguna historia Buenas noches Blizznatics Te vienes Te has aventurado A meterte En la mazmorra Vale Vamos a buscar La mazmorra Que guay la música Están todos aquí Celebrándolo Con las calabazas Vamos a hablar con Marnie Hola Blizznatics ¿Ha sido productivo Otoño? Bueno Tiene miedo Ojo eh Nos adentramos Supongo que en la mazmorra Vamos a ello Aquí hay alguien asustado Es Maru Creo que es por este camino Oh no Espera Este es el Este es el de Yoya Vaya Sé usted Señor de Yoya Una Una araña Vale Vamos por aquí Ah pues no me acordaba Que se llamaba así Uy humanos Una tele Esta creo que es la salida Uy el vapor De este caldero No puedo dejar De mirarlo Las burbujas Supongo Ah pues por aquí No se puede entrar Y aquí hay un cofre Tío Aquí hay un cofre Tenemos que conseguir Ir a ese cofre Vale Y Satale es un tanto Extraña Parece Poltergeist ¿No? O bueno La película esa De The Ring Donde aparecía Uy Se había hecho una imagen Tío Te acercas Y se ve algo raro Uy 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 Este está perdido Mirala Abigail La serpiente Bueno la serpiente No la araña Huevos de araña Aquí hay un cartel Extraño Madre mía Vale Aquí está la puerta De la mazmorra Aquí no dice nada Oh Ese es el truco Señores Por aquí Podemos pasar Nos metemos Por aquí detrás Y podemos acceder A la mazmorra Y a ver que hay Ahí luego a la derecha Y a ver que hay En el cofre A ver que conseguimos Hay que ir moviendo Las teclas un poquito Hacia abajo Y tal La calabaza De oro A ver Y esto pues Lo colocaremos En nuestra casa Bien Hemos conseguido Dos cositas Uh Y ha desaparecido Y ahora por aquí ¿Puedo volver o no? ¿O tengo que volver Directamente Por el mismo sitio? Por el mismo sitio Pues venga Vamos a ver Si podemos conseguir Algo más No recuerdo Uy mira quienes están Aquí arriba Linus Y Y el mago Tío Seguro que lo ha liado Todo el mago Pues eso Hay que jugarlo un poquito Con las teclas Para poder llegar Pero si no habéis podido llegar O no lo habéis visto Ya sabéis como es Pequeñas zonas secretas Está guay eh Todos los eventos No me acordaba De verdad que se llamaba así Yo que sé A ver si hay alguna cosa más No podíamos comprar nada más Y yo creo que ya está todo Pues ya está visto No hablamos con nadie más Y nos vamos a casa Buenas noches Que además será súper tarde Me imagino que se habrá congelado el tiempo Sí Ya hemos terminado Vale Las doce de la noche Pues vamos a hacer una cosa Y es Este espantapájaro Lo vamos a colocar aquí De momento La colección de espantapájaros Vale necesitamos Tres conservas De aquí no vamos a coger nada más Tres conservas Vamos a meter en conserva Pepinillos Sí Pepinillos Que dan buen dinerito Fresco, fresco Vamos a vender más cositas Me fastidia mucho Que se haya parado esto Que se haya parado la producción Del silo Me fastidia muchísimo Porque esperaba tener el silo Mañana Y no sé si va a estar mañana Como no esté mañana Vamos a tener un problema Vamos a poner la calabaza Ah, ¿no la puedo colocar? ¿En serio? Bueno, pues da igual Ya la colocaremos Pues vamos a dormir Pues hasta aquí el episodio de hoy Con el evento especial Del espíritu de Ebe Espero que os haya gustado Esta mazmorra extraña Hemos conseguido un espantapájaros Y esa calabaza dorada Gracias por ver el vídeo Suscribíos para ver más Y dejad vuestro like Nos vemos en el siguiente ¡Chao!